¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La autora es Lorena Miralles Macías de la Universidad de Granada Vamos a comenzar La Galilea de los Rabinos Y aquí está una foto de un rabino Vamos a ver aquí, me muevo yo Ahí está un rabino orando Así que ahí está lo que ustedes pueden ver Claro, tengo que mover mi foto ahí Ok Después de la segunda guerra judía contra Roma Año 135 Galilea marcó el inicio de una nueva época para el judaísmo Con el traslado del movimiento rabínico a la zona En Galilea los rabinos ejercieron su actividad académica Y paulatinamente fueron adquiriendo prestigio e influencia en sus comunidades Ahí se consolidó la institución del patriarcado judío Y dos de las grandes obras del periodo rabínico Vieron la luz La Mishnah Baja la autoridad del patriarcado judaja nazi Y el Talmud de Jerusalén Y el Talmud de Jerusalén Recordemos que hay un Talmud de Babilonia Babilónico Y todos piensan que el Talmud babilónico fue hecho Mucha gente me dice Ah sí, pero eso fue cuando estuvieron en Babilonia No, eso fue por el año 500 El Talmud babilónico no es durante la deportación Sino que fue después de esta época En nuestra era después de Cristo Galilea supuso por tanto un punto de inflexión En el devenir de un judaísmo ya sin templo y sin estado judío Que buscaba una nueva forma de relacionarse con su tradición La literatura rabínica se refiere a los dos focos judíos Más importantes de la antigüedad Tardía Como la tierra de Israel Jerez Israel Y Babilonia Babel En estos territorios Los rabinos Autodenominados los sabios Ha-hamin Desarrollaron sus actividades Su actividad académica Hoy hablaríamos de Palestina Y algunas zonas del imperio Sasanida Situadas entre el Tigres y el Éófrates Actual Irak Es significativo que dos de los grandes Que dos de las grandes obras del judaísmo rabínico Sean conocidas de hecho Como Talmud de Jerusalén O de la tierra de Israel A veces en español En otras lenguas Como palestinense Y Talmud de Babilonia Aquí es donde lo que les mencioné Anteriormente De que hay este entendimiento Como que si Este Talmud se hizo en el tiempo de Babilonia Y de la deportación Y no fue así Sin embargo A menudo tenemos que pensar en Galilea Cuando las fuentes rabínicas Hablan de la tierra de Israel O la investigación sobre el judaísmo De ese periodo Alude a Palestina Galilea tuvo una enorme importancia Para el desarrollo del judaísmo rabínico En particular del palestinense Que a veces queda relegado a un segundo plano Por el uso de estas denominaciones más generales O sea que cuando Recordemos que Jerusalén fue destruida Y por lo tanto Cuando se habla de Jerusalén Ya no se habla de Judea Per si Sino que Se tiene que pensar Que cuando se habla de judaísmo En 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 Palestina En En Tierra Santa Se está hablando más que todo De Galilea Después de esa época Porque en esa Recordemos que Judea y Jerusalén Fueron destruidas Mientras que Galilea Quedó No intacta Imagino yo Pero Pero si No sufrió la destrucción Que 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 Pasó En este caso Sería Jerusalén La tierra de Israel Y Galilea Los orígenes del movimiento rabínico Se encuentran En la antigua provincia de Judea El detonante definitivo Fue la pérdida de Jerusalén Y su templo A consecuencia De la primera guerra judía Contra Roma En el año 70 En Este Momento Imagino yo Vamos a ver En este momento Comienza la búsqueda De un judaísmo Que respondiera A las cambiantes Circunstancias Políticas y sociales Sin embargo El fortalecimiento De esta De esta tendencia Dentro de los judaísmos De la época No se habría producido Sin el traslado decisivo De las instituciones judías Y del movimiento rabínico A Galilea Después de la segunda guerra judía Año 135 Ya no era posible Volver a la situación anterior Entre los siglos Dos y quinto Se sitúa La época De esplendor Del judaísmo rabínico En Galilea Aquí se consolidó El patriarcado judío Se compiló La Mishnah Y el antes mencionado Talmud de Jerusalén Y las generaciones De rabinos Tanaítas Y Amoraitas Hicieron del estudio Una forma de vida Una forma de vida Los Tanaítas O repetidores Fueron los sabios Implicados En la Mishnah O ley oral El corpus legal Transmitido mediante Repetición Hasta su compilación A fines del siglo II Los primeros Tanaítas Se sitúan Sobre todo En la Judea Del cambio de era Pero en la década De los años Treinta y cuarenta Del siglo II Galilea Pasó a ser Su centro principal O sea que ya En el segundo siglo Ya no hay Jerusalén Galilea Toma El El encabezado Con respecto Al estudio bíblico Por su parte Los Amoraitas O comentadores Fueron los encargados De continuar Con la labor De sus Predecedores Desde el siglo III En adelante Fueron llamados así Por su comentario A la Mishnah Que daría origen Al Talmud De Jerusalén Y como acabo de decir También hay un Talmud Que se conoce Como el Talmud De Jerusalén Y está El Talmud De Babilonia Aquí está Una foto Del Talmud De Jerusalén El Talmud De Jerusalén Bueno Ahí está En francés En época Amoraita Babilonia La otra sede Del Rabinismo Comenzaba a ganar Prestigio Entre la tierra Israel Y Babilonia Las distintas generaciones De maestros Y discípulos Mantuvieron relaciones Constantes Los intercambios Fueron esenciales Para la formación De los Rabinos Y las tradiciones Viajaron Con ellos De un sitio A otro Cuando el periodo De esplendor Llegó a su fin En Galilea Siglo V El judaísmo Rabinico Continuó en Babilonia Durante unos siglos más Su gran obra Es el otro comentario A la Mishnah El ya referido Talmud De Babilonia Siglo VII O sea que este Es el siglo VII Después de Cristo No es cinco siglos O seis siglos Antes de Cristo Que sería Cuando pasó La deportación En definitiva Desde los Amaroitas Amaraitas Las antiguas Tradiciones de Palestina Disfrutaron De una nueva vida En Babilonia Uno de los problemas Principales Para conocer La historia interna Del movimiento Rabinico Es la escasez De noticias históricas De las que disponemos Esto también sucede Con el judaísmo En Galilea Por las fuentes No rabinicas Como las romanas Por ejemplo Las leyes O los padres De la iglesia Sabemos relativamente Poco sobre las comunidades Judías Y su gestión Tampoco informan Del papel preciso Que jugaron los rabinos Dentro de las comunidades Judías O en su relación Con el gobierno Romano El movimiento Rabinico Una tendencia Marginal En sus orígenes No recibió La atención Que hoy Nos habría gustado Para reconstruir Este judaísmo De siglos después Que siglos después Se convertiría En fuente De autoridad Y marcaría El devenir De la historia Judía O sea que Como yo he dicho En mis otros videos El judaísmo Que nosotros Conocemos El día de hoy No es el judaísmo Que Jesús Y sus discípulos Y Pablo Conocieron Es otro judaísmo Que viene Después De la guerra De la segunda guerra judía Entre Entre 132 Al 132 Al 132 Liderado por Bacob Por Bacob Es un Es un judaísmo Muy diferente Tampoco Los rabinos Dejaron Para la posterioridad Un relato histórico De su tiempo Su organización O su evolución Invirtieron sus esfuerzos En colosal Empresa de recopilar Las leyes Y tradiciones E indagar En los sentidos Del texto bíblico Incluso cuando mencionaron A figuras destacadas De la época Su intención No fue presentar Un relato histórico Así sucede Por ejemplo Con los episodios Donde el supuesto Emperador romano Antonino De difícil identificación Por las fechas Quizá Caracaya Mantiene una serie De discusiones Con Rabí El gran patriarca Judah Hanasí Galileos Siglos 2 y 3 Dichos episodios Fueron creados Con otros fines Y no como un informe De los acontecimientos Históricos Tampoco La cultura material De la época Como las sinagogas De los yacimientos Arqueológicos De Galilea Revela claramente Qué implicación Tuvieron los rabinos En sus propias Comunidades O cómo se organizaron Internamente Solo las fuentes Postalmúdicas De la edad media En época De los grandes Gaones De las academias De Babilonia Hablan directamente De la historia Interna del judaísmo Rabínico Obras como El libro De los Tanaítas Y Amoraitas Siglo 9 Y la carta De Sirirá Gaón Siglo 10 Responden Más A los intereses A los intereses De grupo Que a la intención De ofrecer Un relato histórico Sin embargo Los Tanaítas Y Amoraitas Como hombres De su tiempo No pudieron Abstererse Completamente De su entorno Ni de sus circunstancias Sociales Y políticas En sus textos Legales Y narrativos Plasmaron Sus inquietudes E intereses Y su visión Del mundo De ellos Que se pueden Rescatar Datos provechosos Por ejemplo Las propias Ficciones Rabínicas Sobre el emperador Antonino Y el patriarca Rabí judá Hanasí Nos descubren Que en ciertos momentos Se logró disfrutar De un clima De entendimiento Entre los judíos Y el poder imperial Al menos así Lo transmitieron Los rabinos Estas referencias Valiosas Combinadas Con otra documentación Y los hallazgos Arqueológicos Ayudan a la investigación A reconstruir Una historia Del judaísmo Rabínico En general En general Y del palestinense En particular A pesar De las dificultades Para conocer Una historia Pormenorizada Del movimiento Sabemos que Galilea tuvo Una influencia Central En el desarrollo Y fortalecimiento De esta nueva Forma de entender El judaísmo Sin templo O sea que Ya era un judaísmo Que no tenía templo Un judaísmo Que no anhelaba También Reconstruir un templo Ya pasaron Dos mil años Y hasta Conquistaron O han recobrado Su tierra Y aún Por X cosas Aún no No hacen Ese templo Sin sacrificios Hice el sacerdocio Y sin visos De vivir En un estado judío Las grandes obras Del judaísmo Palestinense Fueron Compuestas En su mayor parte En Galilea Donde importantes Proyectos Vieron la luz Como la recopilación De la Mishnah Y el tabú De Jerusalén Fue en Galilea Donde el movimiento Rabínico Dejó de ser Una tendencia Marginal Y comenzó A consolidarse Como el judaísmo Normativo Y aquí está Ya aquí es cuando ya Empezamos a ver Una sola forma De judaísmo No es los judaísmos Que aquellos que han visto Mi calace Del judaísmo Del segundo templo Pueden apreciar También aquí Los rabinos Fueron ganando peso En la vida De las comunidades judías En este viaje Que supuso El movimiento rabínico Hacia una nueva identidad Del judaísmo Galilea Fue una parada clave En el trayecto De Galilea De Judea Galilea Vamos a poner esto aquí Porque pasaron Unas décadas Después del desastre Del año 70 Hasta el traslado Definitivo Del movimiento Rabínico A Galilea En este tiempo Se mantuvieron vivas Las esperanzas De volver a Jerusalén Y retomar el servicio Al templo Pero también comenzó La búsqueda De un modelo De un modelo nuevo De relación Con la tradición judía En la provincia De Judea Tuvieron lugar Algunos acontecimientos Que desencadenarían Al traslado definitivo Del rabinismo Y de las instituciones judías A Galilea De hecho La investigación Incluye Estos años Decisivos En su definición Del llamado Judaísmo clásico Contando desde los inicios Del movimiento Hasta su ocaso Es decir Desde la calle Y Rosalén Hasta el final De las academias De Babilonia Del año 70 Al año 1040 Sin embargo Es muy probable Que los sucesos Que siguieron A la pérdida Del templo Solo se percibieran Como grandes hitos Tiempo después Ya desde La perspectiva Galilea Un ejemplo significativo De ello Es la tradición Tardía sobre Rabán Yohanan Ben Sakai Y su establecimiento En la población De Yavne 70 En el año 70 A este personaje Se le atribuye La fundación De una academia Cerca de la actual Tel Aviv Donde se habría Asentado también El Senedrín El Sanedrín Que daría lugar Al nacimiento Del judaísmo Ramínico Según esta tradición Durante el sitio De Jerusalén Rabán Yohanan Se opuso Al enfrentamiento Con Roma Con la intención De escapar De sus conciudadanos Se metió En un feretro Para ser sacado Por sus discípulos Cuando llegaron Ante Baspiano Y abrieron la caja Rabán Yohanan Se levantó Y su única petición Fue que se le considera Yavne Iré Enseñaré allí A mis discípulos Estableceré allí La oración Y cumpliré allí Todos los mandamientos A voz de Rabí Natán A 4,7 La importancia De Yavne Está sobre 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 Dimensionada En esta descripción Tardía De los hechos También Fue magnificada Por la investigación Durante Ahora me movió aquí Durante décadas De haber calificado Este episodio Como el sinodo De Yavne Seguramente Seguramente La realidad Fue muy distinta En torno A la figura De Yohanan Se habrían reunido Heruditos De distintos grupos Fariseos Sacerdotes Y otros expertos De la ley Y otros expertos Y se habrían tomado Algunas decisiones Que solo Con el tiempo Se verían como Los orígenes Del rabinismo Unos años después A Rabán Yohanan Le sucedió Rabán Gamaliel Dos Nieto de aquel Rabán Gamaliel Maestro de Pablo Según los hechos De los apóstoles 22.3 Eso es En hechos 22.3 Incluso Con su ilustre Origen familiar Su liderazgo Al frente De Yavne 80 O 90 Al año 110 No estuvo Extento De problemas Llegando a ser Después Temporalmente Llegado a ser Depuesto Temporalmente Durante su época Samuel Ha Catán El menor Habría incorporado En las 18 bendiciones Una de las oraciones Más importantes Del judaísmo La maldición Contra los Minim Los herejes Esta estuvo Dirigida contra Todas las herejías Por ejemplo Los gnósticos Y no solo Contra los cristianos Como a menudo Se ha interpretado Pese a las dificultades De estos años La familia Gamaliel Se asentaría Después en Galilea Y prohíbería De importantes figuras El movimiento Rabínico Antes de seguir Quiero puerta Puerta de la sinóvaga De Rabán Yohanan Ben Sakai Ahí está La puerta A la sinóvaga Con las letras En hebreo Antes de que El movimiento Rabínico Se instalara Definitivamente En Galilea Otros centros También tuvieron Su relevancia Entre las primeras Generaciones De Tanah Aitas Por ejemplo En el sur De Judea Estuvo Rabí Ismael Al que se le Atribuyeron Una serie De reglas Hermenéuticas Y la idea De que la Torah Está escrita En palabras Humanas Rabí Akiva Uno De los maestros Más importantes De su generación Y famoso Por su depurado Método Interpretativo Tuvo una escuela Con destacados discípulos En Bené Berek Lod Cerca De la actual Tel Aviv También fue un centro Importante Para la actividad Rabínica En cambio Trascendental Llegó después De las El cambio Trascendental Llegó después De la segunda Guerra judía Contra Roma 132 135 Que mencioné Antes Y la muerte De su líder Simón Barco Rabí Akiva Que había tomado El partido Contra Roma Le llegó Incluso a aplicar A este príncipe Nací El versículo De 24 De número 24-27 La estrella Cojab Ha surgido De Jacob Talmud De Jerusalén Tanait 4 4,8 6,8 El fracaso De esta revuelta Heredada por Este hijo De la estrella Barcochba Supuso El final De las esperanzas Mesiánicas Y un punto De no retorno En este contexto También tuvo lugar La ejecución De Rabí Akiva Y dicho sea de paso Rabí Akiva Es uno de los que se cree Que fue al cielo Igual como Pablo O sea que Pablo No era el único Que contó De que él fue al cielo También Rabí Akiva También cuenta eso Y no solamente él Sino que también Otros rabines Rabinos Han dicho que han ido Bueno dijeron Que han ido al cielo En estos años En estos años convulsivos Se levantó Sobre las ruinas De Jerusalén La colonia Aelia Capitalina Se les prohibió El acceso A la ciudad A los judíos Y la provincia De Judea Pasó a llamarse Siria Palestina Así que ya Después del C.O. 35 Es que ya Conocemos Esta área Como Siria Palestina Que ahora lo Conocemos Como Palestina Y esto es importante Porque Palestina Es el nombre De que los Romanos Le daban A los habitantes Antiguos De esa región O sea Aquellos que Estaban ya En el tiempo Aún antes De la deportación Esto es bien Debatible Personales como Mi papá No está de acuerdo Con esto Él cree que es Algo creado Es un pueblo creado Pero los romanos Creían que Esa gente Que estaba ahí Era representante De los nativos Por decir así Porque recordemos Que los judíos En sí Como nación Fue esterrada En el siglo VI Antes de Cristo Y por lo tanto Dejaron de ser Y fueron Reinjertados A su tierra Así que Pero ya había Gente antes Los samaritanos Específicamente Galilea fue ganando Importancia Tanto para la vida Judía Como para el rabinismo También las relaciones Con Roma Mejoraron con los Antoninos Tras la muerte De Adriano En el 138 De nuestra era En Usha En la alta Galilea Se instalaron Figuras como Rabí Meir Y Rabí Simeón Bar Yojai Antiguos discípulos De Rabí Akiva Solo después De su Solo después Se sumaría Y acabaría Imponiéndose Según Gamaliel Rabán Simeón Ben Gamaliel II De hecho Con su hijo Y sucesor Rabí Judá Hanasí El patriarcado Judío Conocería su época Dorada En Galilea El patriarcado Se trasladaría A Usha A Usha A Bet Shearim Luego a Seforis Y finalmente Entrado en el siglo III Quedaría instalado En Tiberias Hasta su Desaparición En el siglo V Ilustración De la enciclopea Judía De Brocas Y Efraín 1906-1913 La leyenda En hebreo Sobre la miniatura Significa Rabino Gabaniel Ahí está la La L La Lambda La Lambda La Lambda Lambda es En como se llama En 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 griego La Lamed Lamed es la cosa aquí Hay una canción Hay una canción Aquellos que Están en inglés A B C D E F G Cuando yo aprendí hebreo Se me olvida a veces Aleph Bet Kimel Dale Be Hab Sion Learning Hebrew Alphabet Is Easier Than Flying O sea Si me lo enseñó Mi profesor Las letras El alfabeto Bueno Galilea Nuevo comienzo Y fortalecimiento Del rabinismo La Galilea de Rabí En la Galilea del siglo II Se consolidó el patriarcado Con Rabí Judá Hanasi El príncipe Y este Nasi Así se le dice También a los reyes De parte de Dios Dios los ve a ellos Como nazis Como príncipes No los ve como reyes Las fuentes rabínicas A menudo se refieren A él Con el título De Rabí Sin necesidad De mencionar Su nombre Este dato Demuestra la gran Consideración Que le otorgó La propia Tradición Rabínica El patriarca Tuvo una posición Social y económica Destacada Se convirtió En la figura De autoridad Para la comunidad Judía Y el movimiento Rabínico Y en interlocutor De su pueblo Con las autoridades Romanas Desde su corte Y tribunal Ejerció Su influencia En distintos aspectos De la vida judía Como los referentes A los asuntos legales O la educación Los testimonios Rabínicos Entroncan Su genealogía La familia De los Gamaliel Con la casa De Mídica Y lo elevan Al estatus Del mesías O héroe nacional Por ejemplo De él se dice Que nació Cuando murió Rabí Akiva Talmud de Abilonia Kidusim 72b Es decir Un sabio Reemplazó a otro Estas exageraciones En algunas fuentes Al igual que Las críticas Hacia su persona Ponen de manifiesto El peso De su liderazgo Rabí Judá Hanasi Que habría nacido Sobre los años 30 del siglo II Fue sin duda Un referente Para su época Y las generaciones Vamos a ver Espera Que cambie Y las generaciones Que vendrían después Estuvo al frente Del patriarcado Entre las últimas décadas Del siglo II Y las primeras Del siglo III A él se le atribuye El gran proyecto Tamnaíta De compilación De la Mishnah Este corpus textual Recopila en seis órdenes Compuestos por diferentes tratados Las leyes transmitidas Oralmente Los intentos anteriores De recopilar la ley oral Probablemente quedaron Diluidos En el proyecto De Rabí La Mishnah Marca los inicios De la literatura Rabínica Esta obra supone Mucho más Que un mero compendio De leyes La Halahá Ley Literalmente La manera de caminar Rabínica Adoptó la Torah A una nueva realidad Y preparó el judaísmo Para vivir en un mundo Sin templo Ni independencia Política Mediante la Halahá Los rabinos Poco a poco Ejercieron su influencia En la vida En la vida diaria judía En cuestiones relacionadas Entre obras Entre otras Con la agricultura O el comercio Solo medio siglo después La Mishnah Sería ya considerada La otra ley judía Junto con la Biblia La Torah escrita Y esto es bien importante Porque este es uno de los Uno de los Argumentos Del catolicismo romano Por ejemplo De que Los judíos También tenían La autoridad Y lo vemos en la Biblia Las tradiciones Al mismo Nivel que la Biblia Que la Escritura Pero Como aquí dice Lo vuelvo a repetir Solo medio siglo después La Mishnah Sería ya considerada La otra ley judía Junta con la Biblia O sea que Ya en el siglo II Y en el siglo III Es que vemos Esto ya definitivo En los tiempos de Jesús Aún no es definitivo esto Que la ley oral O la tradición Era tan Tenía tanta Autoridad Como la ley escrita Su estudio Se convirtió En uno de los ejes Intelectuales Del movimiento rabínico No solo en Palestina Sino también En la floreciente Comunidad de Babilonia Además de la Mishnah Otro corpus legal Aunque sin autoridad De Rabí Nos ha llegado Del periodo Tanaíta La Tosefta La Tosefta Añadido complemento Esta obra sigue Básicamente El orden de la Mishnah Y en ella Se pueden encontrar Tradiciones paralelas Con variantes significativas También de esta época Datan los primeros comentarios Al texto bíblico Los Midrashim O Midrashim Que se ocupan Sobre todo De cuestiones legales Fue por tanto Un periodo Muy productivo Para la actividad rabínica Y el desarrollo De la ley La gloria De los Amaraitas Los siglos 3 y 4 Supusieron una época De claroscuros Para los judíos De Palestina En el siglo 3 Se promulgó El edicto De Caracaya En el año 912 Que concedió La ciudadanía romana A los habitantes De las provincias Y entre ellos A los judíos La crisis económica La crisis económica Del imperio Afectó especialmente A Palestina Que por su situación Estratégica De zona de paso Sufrió las consecuencias De las campañas Contra los persas Sasanidas Durante unos años La región Incluso quedó Bajo la influencia De la ciudad De Palmira Y si ustedes recuerdan De Palmira Con Adenato Y su vida Se novia 260 273 Si ustedes se recuerdan Lo que pasó Hace unos cuantos años De ISIS O ISIS Que ellos Destruyeron Ciertos Ciertas cosas Arqueológicas En esa ciudad De Palmira Allá en Siria El siglo 4 Estuvo marcado Por la cristianización Del imperio Por Constantino Con el edicto De Milán 313 De nuestra era Se eleva El cristianismo A la categoría De religión lícita O sea Religión legal En las siguientes décadas Las comunidades cristianas Se fueron extendiendo Por Palestina Y comenzó La época De los pereninajes A Tierra Santa Y la construcción De iglesias Como el Santo Sepulcro En Jerusalén En este contexto De consolidación Del cristianismo Es llamativa La decisión De Juliano 361 Al 363 De reconstruir El templo En Jerusalén Proyecto que fracasó Finalmente Mediante el concilio De Tesalónica En el 380 Teodosio obligaba A todos los habitantes Del imperio A aceptar el cristianismo Aquí es cuando Se hizo Lo que mucha gente Dice Que Que Constantino Fue el que El que pasó Que forzó a toda la gente A hacerse cristiana No No fue Fue Teodosio En el año 380 Por eso Es importantísimo Saber Las fechas La literatura La literatura Rabínica Nos ha dejado Noticias De Algunos de los hechos De las esperanzas Mesiánicas Depositadas En ciertos personajes O gobiernos En momentos de crisis Y de sus decepciones Por ejemplo En un añadido Tardío De la Mishnah Que describe Los terribles sucesos Que procederán A la llegada Del Mesías Se especifica Que el reino Se volverá A la herejía Minut Sota 915 Esta Minut Probablemente Alude Directamente Al cristianismo Tremendo Porque En estos tiempos Vemos bastante gente Farandulera Que de eso Ha hecho Sus canales O su ministerio De hablar Acerca de la herejía De la apostasía Y Para los judíos Nosotros Somos una apostasía El patriarcado Judío Hereditario Entre los Gamaliel Continuó Ejerciendo su influencia Después de Rabí Judas Hanasi Pero su época Dorada Ya había pasado Poco se sabe De los patriarcas Posteriores Que sucedieron A Rabí Entre los siglos 3 y 5 Gamaliel 3 Judá 2 Decía Judá 2 Decía Gamaliel 4 Judá 3 Siglos 3 y 4 Gilel 2 Con el que se introdujo El calendario judío Gamaliel 5 Judá 4 Y Gamaliel 6 Último patriarca La literatura Rabínica Nos ha dejado Algunas noticias Que muestran La desafección Creciente De los rabinos Hacia ellos Quizá Más interesados En recaudar Impuestos Y mantener Su corte Que en la comunidad Judía O en educación Rabínica La legislación Humá Romana Sobre todo Desde el Constantino Siglo 4 También Los menciona Por ejemplo En una ley Del 392 Recopilada En el código Teodosiano Se refiere A ellos Como un grupo De varones Eminentísimos Y patriarcas Ilustres Número 15 8,8 El ocaso Del patriarcado Llegó En el siglo V Según Indica Las leyes De los años 415 Y 429 En 16 8,22 Y 29 Primero Se le arrebataron Derechos Al patriarca Y luego Se suprimió La institución A pesar De las circunstancias Cambiantes Dentro Y fuera De las comunidades Judías El movimiento Rabinico Fue ganando Prestigio Con los Tanaitas Y terminó De consolidarse Con los Amoraitas En el siglo III Pocas décadas Después de la muerte De Rabí Los Amoraitas Llevaron A otro Llevaron A otro Nivel La actividad Académica De sus Predecedores Mediante El estudio De la Mishnah Ya convertido En fuente Autoridad Dicho Estudio Se materializarían Un par De siglos Más Tarde En la edición Del Talmud De Jerusalén Junto Con el Comentario De estas Leyes Los Amoraitas También Se ocuparon De desentrañar Los sentidos Del texto Bílico Los Midrasim Comentario Al texto Bílico De este periodo Incluyen Numerosos Materiales Hagádico La Jada Lo que se dice Ha de Entenderse No solo Como lo Narrativo Sino como Todo aquello Que no es Jalaja De carácter Legal Esta época Supone Por tanto Otro gran logro Para la literatura Rabínica Así que tenemos Que la Hagadá Y la Jalaká Son dos Cosas Como Referente Hermenéutico Como interpretar Las cosas Dentro del Judaeísmo El final Del patriarcado Siglo V Y del Judaeísmo Rabínico En Galilea Coincide Con la Edición Del Talmud De Jerusalén A partir De aquí El Judaeísmo Rabínico Continuará Continuaría Su desarrollo Esencialmente En las Academias De Babilonia Con las Que Los Rabinos De la Tierra De Israel Habrían Mantenido Mutos E Intensos Contactos Durante Siglos Galilea Ruptura Y Conturidad El Traslado A Galilea En el Siglo II Significó La Aceptación Definitiva De la Nueva Realidad La Situación No era Comparable Con la De Las Décadas Siguientes A la Pérdida Del Primer Templo En Tiempo De Nabucodonosor 586 Antes De Cristo O Antes De La Era Común Para Tener Poco Más De Creibilidad Y Respetabilidad Dentro De En Esta Esa Revista Unos ponen A Punto C Mayúscula Punto Antes De Cristo Otros Ya ponen Antes De La Era Cristiana Antes De La Era Común Mejor Dicho A E C Pero Yo siempre le digo Antes De La Era Cristiana Más Que todo Solo Por Molestar Aquellos Que Quieren Ser Tan Puristas Ellos ocupan Antes De La Institución Las Instituciones Como Había Sucedido En Época Persa Tras El De Ciro El Grande 538 A Una vez Más Antes De La Era Común Para El Movimiento Rabínico Galilea Supuso Un Punto De Inflexión Pese A La Fructura Con El Período Anterior Los Rabinos Se Esforzaron En Establecer Una Continuidad Con El Pasado Una Buena Muestra De Ello Es Tanahita Clara Al Que Tiene Disípulos Se Le Llama Rabí Si Sus Disípulos Fueron Olvidados Se Le Llama Rabán Si Fueron Olvidados Los Unes Y Los Otros Esto Es Los Disípulos De Los Disípulos Se Le Llama Por Su Nombre Toseftah Eduyut 3 Del texto Se Deduce No Solo Un Intento De Explicar Las Diferencias Entre Estos Eruditos Sino También De Conectar Tres Periodos La Época Del Templo En Los Que Los Sabios Son Conocidos Solo Por Su Nombre Los Primeros Años De Yafné Que Ostentan El Título De Rabán Nuestro Maestro Como Los Mencionados Yohanan Ben Sakai Gamaliel O Simeón Y Después Cuando Reciben El Rabí Como Akiva Omeir Algunos Testimonios Van Más Allá Haciendo Entroncar A Los Rabinos Con La Historia Bíblica Mediante Una Cadena De Tradición Ininterrumpida Suena Mucho También Al Sacerdote El Papado ¿Verdad? Moisés Recibió La Torá Del Sinaí Y La Transmitió A Josué Josué A Los Ancianos Los Ancianos A Los Profetas Los Profetas Lo Transmitieron A Los Hombres De La Gran Asamblea Pasando Por La Época Del Templo Hasta Llegar A Los Tanahitas Entre Ellos Se Menciona A Rabí Judá Hanasi Los Testimonios Presentan Una Imagen Idealizada Del Movimiento Rabínico Pero Nos Dan Una Idea De Hasta Que Punto Recibir Y Tramitir Se Convirtió En La Herencia Intelectual De Maestros A Disípulos El Estudio Implicaba De Hecho Todos Los Ámbitos De La Vida Para Adquirir Una Formación Rabínica Suponía Menudo Ponerse Al Servicio De Los Sabios Y Aprender De Su Día A Día Esto Es Compartir La Vida La Fuente Nos Hablan De Rabinos Instruyendo En Sus Propias Casas Plazas Puertas De Ciudades Casas De Estudio Y Sinahogas Las Tornamento Israel Igualmente La Casa De Estudio Bet Hamidrash Nombre De La Escuela Rabínica En Palestina Podía Estar Situada En Distintos Emplazamientos Como El Recinto De Una Sinahoga Los Textos Se Refieren A Algunas Poblaciones Con Importantes Casas De Estudio En Galilea Como Seforis Y Tiberias Sede Del Patriarcado Pero También A Otros Lugares Como Cesarea En La Este Ideal Del Estudio No Se Limitó Solo Al Ámbito Rabínico Sino Que Paulatinamente Fue También Asumido Por La Población Común La Fuente Nos Dejan Noticias Dispersas Por ejemplo Sobre La Escuela Elemental El Aprendizaje De La Torá Por Parte De Los Jóvenes O El Proceso De Memorización Repitiendo En Voz Alta Es Probable Que En La Galilea Del Siglo III La Enseñanza Elemental Ya Se Hubiera Generalizado Al Igual Que Se Habrían Afianzado Los Cimientos De Una Formación Rabínica Para Quienes Continuarán Después Profundizando En La Tradición El Gran Éxito Del Movimiento Rabínico No Solo Contribuía A La Cada vez Mayor Implicación De Los Rabinos En La Vida De Las Comunidades Tribunales Educación Sina También Lo Hizo El A La Población Judía En La Autopercepción De Su Sociedad Mediante El Ideal Del Estudio Los Rabinos Aspiraban A Convertir Al Pueblo Judío En Un Pueblo De Sabios Con Ellos Al Frente En Buena Medida Fue En Galilea Donde Los Sabios Hacan 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 Realidad Muchas De Sus Aspiraciones Dejando De Ser Una Tendencia Marginal E Ignorando Una Nueva Época Para El Periodo Rabinico Con El Ocaso Del Patriarcado Y La Edición Del Talmud De Jerusalén Siglo V Llega Su Fin El Movimiento Rabinico En Galilea Este Continuará Sobre Solo En Babilonia Ahí El Rabinismo Lograría Imponerse Definitivamente Como El Judaísmo Normativo Y El Talmud De Babilonia Se Convertiría En Su Pilar Tiberias Y Otras Zonas De Palestina Como Jerusalén Volverían A Ser Centros Neuralgicos De La Intelectividad Judía Pero Esto Es Otro Capítulo De La Historia Judía Y Aquí Está Algunas Tres Biografías Strack Stenberg Introducción A La Literatura Talmudica Y Mediásica Este Libro Es Importantísimo Y Lo Están Volviendo A Editar Y Va A Lir En Logos Porque Trata De Ver El Texto Bíblico A La Luz De Como La Talmud Y La Midrash Y Estas Cosas Lo Que Quieren Es Ver Leer El Texto Bíblico Bajo La Luz O Bajo El Entendimiento De Lo Que La Literatura Talmudica Talmudica Y Midrashica Enseñan Y Así Entender Un Poco Más Aunque Yo Tengo Mi Reserva De Esto Aunque Muchos Lo Consideran Una Fuente Muy Buena Strack Stenberger Pero Tenemos Que Tomar En Cuenta De Que Este Es El Entendimiento Del Segundo Tercer Siglo Después De Cristo Yo 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 Que Lo Lo Que Tiene De Bueno Es Que Están Tratando De Seguir Las Tradiciones Dentro De la Mishnah Y La Interpretación Midrashica Están Siguiendo Las Interpretaciones De Que Se Creen Que Vienen Del Primer Siglo Más Probable Que Si Pero No Estamos 100% Seguros Pero Un 80% Quizás Ese 20% De Que Si Que No Esa 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 Pero Yo Creo Que Es Súper Bueno Stenberger Stenberger Un Judismo Clásico Cultura Historia El Prío Rabinico Trota Estos Son Excelentes Libros Historia Literatura Hebrea Judía Trota Como Cejas Así Que Este Es El Final De Galilea En Los Tiempos De Jesús Es El Final De Vamos A Hacer Esto Más Grande Entonces Vamos A Hacer Lo Más Grande Aquí Este Es El Final De Lo Que Hemos Venido Estudiando Acerca De Esta Revista Galilea Jesús De Nazaret Todo Esto Entonces Vamos A Vamos A Dar Comienzo A Una Nueva Como Se Lama Reseña Bíblica Y Lo Pongo Aquí Porque Porque Ahí Tenía Mi 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 Dirección Y No Quiero Que La Gente Sepa Hay Mucha Gente Que 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 Pierden Los Sentidos Y Empiezan A Atacar Bueno Aquí Está El Nuevo La Nueva Revista Viajes En La Biblia Viajes Y Rutas Comerciales En El Próximo Oriente Antiguo Viajes En La Biblia Rutas Comerciales Entre Roma Y Alejandro Oriente Infraestructuras Viarias Del Le Gusta Hablar Acerca De Eso De Que Febe Era Una Mujer Líder Dentro Iglesia Pero Al Menos Vamos A Ver De Su Viaje Verdad Ok Entonces Esto es Bien Interesante Esto es Lo que Vamos A Seguir Estos Datos Así Que Espero Que Usted Se Apunte Así Que Para Para Que Yo Siga Haciendo Estas Cosas Yo Le Voy A 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 Es Importantísimo Para Que Este Canal Siga Creciendo Y Que Youtube También Lo Siga Poniendo Enfrente Para Que Esta Literatura Y Esta Enseñanza Bíblica Se Siga Divulgando Como También Deje Su Comentario Abajo Lo Que A Interesa Estaba Haciendo Una Serie De Estudios Acerca De La Intertextualidad Que Llaman Dos En Si He 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 Le Invito A Que Vea Sus Videos Pero Como Les Digo De Like Suscribase Al Canal Y Deje Un Comentario Y También Vea Las Notas Del Video Donde Podrá Ver Como Encontrarme En Las Diferentes Redes Sociales Donde Yo Ando Por Río Y También Cómo Poder Aportar Este Canal Que También Es Importante Porque Así Yo Puedo Tener Dinero Para Comprar Esto Y También Comprar La Versión Electrónica Que Ustedes Han Podido Ver El Día De Hoy Así Que Yo Les Insto A Que Por Dejen Su Like Un Like Es Important También Porque Así Le Dice Al Argoritmo Que A Usted Le Gusta Lo Que Está Viendo Y También No Se Olvide De Suscribirse Al Canal Con La Caparita Para Que Le De Todas Las Notificaciones Como También Dejarnos Un Comentario Para Que El Algoritmo Entienda Que Hay Interés En Todo Esto Así Que Esto Sería Lo Bueno Ojalá Que Lo Quieran Oír Esta Serie Que Vamos A Comenzar Dentro De Poco Que Dios Le Bendiga Y Hasta La Próxima Próxima Próxima